Música Gente genialidades Hoy No, no Que es eso Un código de ringar gato Para LAN Y el mas rapido se lo lleva No, no puede ser Tranquilos gente Tranquilos porque pronto Voy a estar sorteando muchisimos mas codigos De esto, no sorteando sino regalando Así que activen campanita Porque en los proximos videos voy a regalar Muchos codigos, habrá otro codigo gente Para mis seguidores de las Con el skin de ringar gatito Y esto si me siguen en facebook Ya que en facebook pronto voy a comenzar A hacer directos Y voy a hacer un directo Que va a ser muy especial Donde voy a estar regalando muchisimas skins No solamente de gato De ringar gato Y van a ser para LAN Y para las Para las dos comunidades Esta fue para LAN Pero bueno gente Estare regalando otra Así que solamente vayan a seguirme En facebook Y mañana voy a publicar el codigo En facebook Lo voy a publicar en facebook El codigo Pero vayan a seguirme Y espero que estén todos activos por ahí Porque voy a hacer un directo Muy especial Donde voy a regalar Muchisimas skins de estas Y voy a avisar por aquí Evidentemente voy a avisar Por aquí un día antes Y voy a avisar por todas mis redes sociales Por instagram también Así que siganme en facebook Y en instagram Porque en instagram tal vez También pongan otro codigo de estos Que yo se que a ustedes les gusta mucho Bueno gente A continuación lo voy a dejar Con una partida muy divertida Donde me sale otro Yasuo Y comienza a flamearme Y a darme clases con Yasuo Pero ya saben que yo soy El mejor Yasuo de LAN Y termina totalmente Humillado Así que nada gente Espero que les guste el video Y bueno Comentar algo bonito ahí Y like Activen la campanita Para que se puedan ganar sus codios Cuando yo haga este tipo de cosas Dios mio Por eso siempre le digo Activen campanitas Porque es para este propósito Al final es para este propósito Pero ustedes no me creen Así que nada gente Nos vemos en la próxima Y pronto vengo Con el blog que le prometí Hoy subo esto Pero probablemente El próximo video Sea el blog que le prometí Y ahí también Uno que otro codiguito Nos vemos gente Gracias a todos Por sintonizar Bueno gente Ya que me lo piden muchísimo No saben cuánto Me piden que eche 1v1 con suscriptores De Yasuo vs Yasuo Hoy lo he hecho Hoy me he metido A una personalizada Voy a jugar Contra un suscriptor El va a jugar Yasuo Yo voy a jugar Yasuo Y vamos a ver Vamos a ver Que sale Voy a ver Porque muchos quieren retarme Quieren ver como juego Y eso Así que nada Vamos a darle gente Como ven Voy Yasuo Voy Flash Voy Ignite No sé Porque este Yasuo Se ha ido barrera Porque Yasuo Bueno no sé Porque se ha ido barrera Parece que va a tryhardear O algo Pero Yasuo Se va Ignite Así asegurar la kill Pero bueno Si él se quiere Y barrera A Yael Con su Yasuo Se le armó Conquistador Yo actualmente Ya no le armo Conquistador A Yasuo Le armo Cadencia letal Ya que me ha ayudado más Siento que me va mejor Con cadencia letal Al principio del juego Así que nada gente Vamos a ver Vamos a jugar What? Yasuo con Ignite? What? Él se lo encuentra raro Yasuo con Ignite? Se lo encuentra raro What? What? Bueno gente Nada Voy a seguir pucheando Como ven Con Yasuo Siempre Le doy el último golpe A los minions No me desespero Y pucheo a lo loco Porque no No me gusta Me gusta darle siempre El último golpecito Y llevar la línea Más o menos calmada Primera sangre en bot Excelente Se hace la primera sangre El bot Mira Me pega El tornadito No pasa nada Se lo pego de nuevo Se lo pego para atrás Mira Me está Me está flameando Hasta la runa Con Yasuo Hasta la runa Me la está flameando Con Yasuo Bueno Como ven Le vamos ganando La línea Tranquilito Yo le estoy puchando Más o menos Así chin a chin Pero nada Tranquilo Tranquilo Bueno Se metió Se metió Se metió Fuertemente Ahí el Yasuo Se metió demasiado Se metió demasiado Y se murió Y se murió Y se murió Se metió demasiado El Yasuo Comenzó a deslizarse Ahí por los minions Y se murió Loco Le sacamos maestría Para imponer respeto Y meter terror psicológico Me quedo Pero es que Yo no tenía que moverme Es que yo no tenía que moverme Yo estaba ahí dando básico Y ya Porque el que se estaba moviendo Al alrededor mío Era él What the fuck Ya verán que bien Me va a ir con esto O sea Por eso la maestría Porque esta maestría Me ayuda con velocidad De ataque Al principio Y yo me le puedo Hacer daño Si me va Si he contra un Yasuo Que yo estoy jugando Me puedo hacer este El espadón de primero Porque con esta maestría Ya tengo la velocidad De ataque Al principio Me está jugando Bajo torre Ya él What No se arme Espadón de primero Bro Se arma Bailarín Bailarín ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Me mata el Darius Me mata el Darius Yo creo que sí Yo creo que sí Me mata el Darius Si me jala Me mata Si me jala Me mata No, 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 no Casi Y va mi jungly gankea Excelente Gente Nos salvamos Por un chin Pero ¿Qué hace ese Yasuo? ¿Qué hace ese Yasuo? No se arme espadón de primero Bro Se arma Bailarín Y no es Y no es Bailarín Que se le arma a Yasuo Ya A Yasuo Se le arma Static Ya el Bailarín No sirve con Yasuo No se arme en Bailarín ¿Qué? Pero ese tipo jugaba con Yasuo En el 2012 Ya voy en serio Dice jajaja Ya voy en serio, dice No, man Es que ya no puede ir en serio Ya no puede ir en serio, mira el daño que tengo Mira, mira la maestría Mira la maestría que decía que era mala Mira la maestría que decía que era mala Mira como se activa No, 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 no No, 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 no Lo mató al jungla, lo matan al jungla Lo mataron, lo mataron al jungla Se llevan al jungla No me matan a mí por el momento Mira la maestría que él decía que era mala Mira como se activa Y comienzo a darle durísimo con ella Con la velocidad de ataque Pero no se calla No se calla Todo el día ahí hablando, spameando Me voy a hacer dragón, me voy a hacer dragón solo Solo, para que vean que Que vean que lo que conmigo No, fuck Ah, qué daño También ese daño te dé No, 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 no Oh my god Fuck Y me saca maestría 4 Me saca maestría 4, men El jungla está activo Esos son los jungla que a mí me gustan No, ya Ya, ese Yasuo está muertísimo Ese Yasuo está muertísimo Ya con esta build Ese Yasuo no va a poder conmigo O sea, mira como yo me estoy buildeando Y mira como él está buildeado Llevo 4-0 84 de farm Ya es que yo creo que ya Ya esta partida nada más hay que ganarla Ya vamos a ganar rápido Ok Ok Excelente Excelente 6-0 Y todavía sigue jodiendo Y que Yasuo con static Men Todavía sigue jodiendo Que Yasuo con static Y lo otro Creo que él piensa Es que mira Tranquilamente Mira, mira Tranquilamente Yo me quedo parado Dando básico Y Y me lo llevo What the fuck No me robe la kill No me robe la kill No, no Ya subo con static Que es viejo Ya no funciona Pero sigue Pero sigue Mueltísimo Mueltísimo Hice como de tría Después de muerto No Es que yo no estoy usando la W A mí se me olvida siempre usar la W Soy Ñame Yo soy Ñame Que no uso la W Estoy listo gente Estoy listo Para el Para el Be Fight Yo creo que aquí me sale el One Be Fight No, pero es que ese Darius Ese Darius Con static Se está haciendo la misma build Que Yasuo Nadie, nadie me hace frente Creo Oh fuck No, no, no No, no Ok, ganamos Yo creo que ganamos Si lo matamos a todito aquí ganamos Claro que sí Me toca a mí ahora, ven Me toca a mí Me toca a mí Y muero con honor, bitch Muero con honor Porque ganamos la fucking partida Y fueron Humillados Por mí The best Yasuo Leng, man The best Yasuo Of Leng, man What the fuck, nigga Eh Lo pusiste en principiante Por eso Es que no acepto One v one De nadie En LAN Porque que Miren, miren El mejor Yasuo de LAN Soy yo Indiscutible Indiscutible El mejor Yasuo De LAN Soy Yo Bueno gente Espero que les haya gustado Esta partida Que se hayan divertido Gente Quiero que le peguen Un buen like Y comenten Si quieren que traigan Directos Si quieren que traiga Directos Invitando a suscriptores A partida personalizada Suscriptores Main Yasuo Y así enfrentarnos En one v one Yasuo contra Yasuo Espero que les den like Gente Y espero que les haya gustado Este video Eh Ya saben El mejor Yasuo de LAN Está aquí Y cualquiera que quiera retarme A un one v one Puede hacerlo Pero con la cara destapada La cara destapada Dice Gracias.